A lo mejor estáis pasando algunos de vosotros por el tiempo en el que el Señor parece que ha girado su rostro. A lo mejor estáis pasando por ese tiempo que parece que el Señor os dejó, pero mira lo que dice el Señor a su pueblo, por un tiempo volví al rostro, pero volveré a recogerte con una compasión eterna. ¿Por qué el Señor nos hace eso? Hay una frase que decimos mucho entre los hombros, mujeres, entre las personas y es esta, nadie sabe lo que tiene hasta que todos lo saben, ¿verdad? Pero todos tienen que perderlo, todos tienen que perder su primer matrimonio para cuidar el segundo, todos tienen que estropear su primer hijo para arreglar el segundo, todos tienen que hacer cosas malas primero para ver las consecuencias e intentar hacerlo bien la segunda vez. Cuando ya nos dicen una y otra vez que si lo hacemos saldrá mal, si lo hacemos saldrá mal, si lo hacemos saldrá mal. Yo creo en lo más profundo de mi corazón que a veces Dios permite que le extrañemos. Porque todos vosotros probablemente habéis vivido lo que es cantar y sentir su presencia, lo que es orar y sentir su presencia, lo que es leer la palabra y parecer que Dios abre tu corazón y te habla directamente, lo que es llorar en su presencia. Pero seguramente todos habéis sentido lo que es no sentir nada, por el pecado, por la dejadez y yo creo que a veces Dios permite que lo extrañemos para que veamos que no hay mejor lugar para estar que en el centro de la presencia y la voluntad del Señor. Señor no me permitas equivocarme en lo mismo, no me permitas fallar en lo mismo porque estoy cansado de no sentirte ya, estoy cansado de orar y estar frío, de cantar y estar frío, quiero volver a mi primer amor, quiero volver a tener fervor en la oración, quiero volver. Y el Señor a veces gira el rostro para que te humilles y corras otra vez a Él, para que entiendas que la única cosa que trae gozo, paz a tu vida es el Señor. Lo cambiaste por el trabajo, parecía que todo iba a ir mejor, frialdad, tristeza, problemas, porque lo único que nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento es Cristo. Lo único que va a traer un gozo pleno es Cristo. Y a veces necesitamos sentir que el Señor gira el rostro y volver humillados a Él con un Señor vuelve a mí. No se ha ido, si te das cuenta no se ha ido, parece simplemente que se cayó. Sentimos que se ha ido, pero no se va nunca hermano, solamente que parece que no se ignora, pero es un padre. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.